Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Huerta Familiar Guerrero Pérez. Daniel Alexander Guerrero, su esposa Eliseth Pérez y su hijo Leynel Joan Guerrero Pérez son los creadores del canal de YouTube La Huerta Familiar Guerrero Pérez. Espacio en el que publican videos relacionados sobre siembra y cultivo, prevención de plagas, construcción de elementos para la granja, entre otros. Llegar al sitio al canal cansado ha sido una verdadera prueba de resistencia y lucha, también de mucha fe. Lo primero que les voy a enseñar es cómo se siembra la planta del estragón. Así que voy para donde está nuestra planta, el estragón. El estragón se puede sembrar de dos maneras. La primera, cortar una estaca del tallo. Y la otra manera, arrancar con raíz parte de la placa. La familia atravesó por varias dificultades, pasando adversidades y trabajo. Tienen en el canal un video recibiendo la placa por los 100.000 suscriptores, pero hoy son más de 160.000. Estamos bastante felices, estamos contentos, estamos emocionados. Pues no la habíamos mirado. Miren, la hermosa placa de los 100.000 suscriptores. Vamos a sacarla de la cajita y la vamos a mostrar. Aquí la placa. Aquí todos, porque esto es de todos nosotros. Mi hijo también la va a mostrar. Él también ha participado conmigo. De mi esposa por ayudarme a grabar. También ha hecho algunos videos. Y como siempre se dice, esto es la huerta familiar Guerrero Pérez, porque somos una familia. Mi apellido es Guerrero y el apellido de ella es... Pérez. Pérez. Y él es Guerrero Pérez. La huerta familiar Guerrero Pérez. Estamos utilizando este tipo de semillas, ya que no tenemos semillas orgánicas. Pero al final de todo esto, vamos a dejar una o dos plantas para poder recolectar las semillas y de esta manera tener semillas para nuestro huerto. Ya han pasado seis días desde que nacieron nuestros cazapos, nuestros pequeños conejos. Y se los voy a mostrar para que vean cómo van. No han abierto todavía los ojos, porque a los ocho días, nueve días, abren los ojos. Pero quiero ver cómo se van a mostrar. Aquí lo pueden ver. Están cubiertos, no se ven casi, porque están cubiertos con el pelo que se quita la mamá para abrigarlos. Pero ahí lo pueden ver, miren. Hay uno negro, hay uno blanco y uno gris. Daniel Guerrero invita a no perder la fe, a mantenerse, contra viento y marea, porque al final del camino siempre está a la luz. Lea la historia completa de esta familia buscando en el sitio web del Diario La Nación la semilla del éxito en YouTube. Reportó para el Diario La Nación, Juan José Contreras. Bueno, espero que les haya gustado este video, ya que acompañado de dos gazapos de conejos, les recuerdo que no se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle like al video y seguirnos todas las semanas, ya que todas las semanas estaremos publicando nuevos videos.